Compitas, ¿a quién creen que me encontré? Así es, a mi compita Baruch ¿Qué coincidencia? Porque yo hago videos y también le hace contenido para YouTube ¿Nos puedes explicar tú por qué empezaste a hacer contenido a YouTube sobre los perros? Claro que sí, mira, yo ya tenía tiempo haciendo contenido, hacía contenido de carros Pero la verdad era algo que no me llenaba completamente La verdad lo de los perros fue algo que se fue dando naturalmente O sea, empecé a grabar a mi ejemplar Givenchy Ahorita, por otras cuestiones que ya lo verán en redes sociales, no lo traje Pero traigo a Dior, traigo a Golden Boy y también traigo a Venom, aquí está ¿Nos puedes enseñar aún? Claro que sí, ¿a cuál quieres ver? A Venom Bueno, pues vamos a sacar a Venom Bueno, y pues Venom es un perro muy completo La verdad está muy chiquito, trae la cola completa, la morada completa Es un American Bullying Micro, Tricolor o Nano No sé cómo lo llamen ustedes Pero pues la verdad es un perro muy completo, la verdad ¿Cuántos meses? Él tiene ocho meses Es un perro que ya está próximo a ser pues de mis ejemplares machos más importantes Ahorita por el momento está Dior, pues la verdad esperen lo que viene con él y con Golden Compitas, ¿qué crees? También nuestro compita Montana se unió aquí a la entrevista Mi amigo Marco Montana lo produjo Venom es un ejemplar excelente Que acabo de adquirir hace aproximadamente cuatro meses Fue uno de los mejores machos que llegaron a mi credero Y aquí está mi amigo Marco para que les cuente un poco Él ya lleva más tiempo que nosotros en esto de los Bullies La verdad ha producido cosas excelentes Así que aquí les dejo a mi amigo Marco Bueno, este ejemplar tiene aproximadamente como siete meses Él trae sangre de Babe Antrax también, chiquitito, compacto Cuando lo llevé con mi amigo Baruch, pues le gustó, le encantó Y pues él lo quiso adquirir Desde chiquito trae cualidades muy especiales Como tricolor lila, como mucho hueso Cola completa Cola completa La mordida La trae muy correcta Un ejemplar que no le piden mucho a ejemplares de otros países Que mucha gente está yendo ahorita por otro ejemplar de otros países pagando mucho dinero Cuando aquí en México tenemos calidad Esto es lo que mucha gente no se da cuenta Que van y comparan perros chinos, perros estadounidenses Cuando aquí en México realmente tenemos con qué competirles a todo el mundo Y pues se los hemos demostrado con hechos, no con palabras ¿Me puedes explicar cuál es tu perro estrella? Claro que sí, mira Yo no me puedo basar en un solo ejemplar Porque cada uno tiene sus cualidades Pero yo tengo tres que la verdad están marcando huella en mi criadero Es Golden Boy, Dior y Venom Que ahorita ya se los mostré La verdad cada uno tiene sus cualidades Yo estoy tratando de bajar tamaños Conseguir color Aunque ustedes digan, este perro es faun Claro, es un perro faun Pero que viene de papas tricolor Black tree y blue tree En su sangre tiene lila, blue, chocolate Entonces son perros que pueden aportar mucho color Depende mucho que es lo que quieras En algunos les duele el rostro Él me encanta su rostro Dior me encanta su temperamento Y su explosividad a la hora de que lo ponga a hacer ejercicio Él no se agüita Puede salir todo el día a correr Como si fuera un pitbull Cuando es un American Bully Y de Venom sus cualidades También del color, cola completa El tamaño Y pues la verdad es un perro excelente La verdad ahorita no tengo cual irle Yo consideraría que los tres son mis machos de casa ¿Tú qué prefieres? ¿Color, estructura? Porque yo en lo primordial prefiero estructura Porque tú ves el perrito no importa el color Si no, lo que importa es que esté bien estructurado Porque tú puedes sacar una cruza Que a lo mejor no os galgan los perros con buen color Pero a lo mejor tengan una buena estructura Claro ¿Tú qué prefieres? Yo creo que yo también prefiero estructura Yo me baso primero en las cualidades físicas que vemos en un perro Que esté musculoso, que tenga cola completa Y yo creo que el color, eso ya pasa a segundo término Aunque también es algo muy importante Pero pues primero Que luzcan así O sea, que luzcan un perro completo Corto, cola completa Mordida A mí lo que más me gusta y me impresiona de un perro Es su apariencia, su cara, su rostro ¿Y quién creen que también ya es parte de la Fuente Labs? Sign Dogs Síganlo en su canal de YouTube Aquí se los voy a poner Vayan a ver la entrevista completa que me hizo en su canal ¿Lo que buscas con jugulares al usar de color? Yo lo que busco es primero tener una buena estructura El color prácticamente no es necesario en el primer cruce sacarlo Yo creo que si tienes buena estructura puedes cruzar con una perrita de chocolate Mientras tengas a tu macho que sea el que representa tu hogar Y lo puedes cruzar con una perrita de color Y te puede dar excelentes ejemplares de color Con una muy buena estructura Si tienes un ejemplar que no tiene la estructura que tú buscas Y lo cruzas con una perrita de color Pues evidentemente no te va a dar los resultados que estás esperando Como los que me ha dado Dior Los trabajos que hacemos nosotros Hablan por sí solos Y nosotros no tenemos tanto que decir Ahorita veo que aquí tienes un trofeo que la verdad está muy bonito ¿Nos puedes dar una nueva explicación de con qué ejemplar te lo ganaste? ¿Y qué lugar? Claro que sí Nos llevamos el primer lugar con Golden Boy Es el ejemplar que tengo aquí a mi lado La verdad es un ejemplar muy completo Yo lo que les podría dar como recomendación Es que siempre lo hablo en mis videos Si no te vas a dedicar a criar No gastes mucho en un ejemplar O sea, quiérelo por lo que es Punto, no hay más Si te vas a dedicar a crear No gastes a lo pendejo O sea, usa tu inversión correctamente Y gasta lo que te tengas que gastar Por el ejemplar que te va a dar los resultados que quieres Punto, no hay más Porque si tú gastas poquito en un ejemplar Que no te llene el ojo Después lo que vas a pasar Es que lo vas a regalar Lo vas a malbaratar Y vas a tener que conseguir el ejemplar más caro Así que, pues bueno Aquí mi amigo que ya tiene experiencia en el ambiente Es un niño, la verdad, muy chiquito Pero la verdad, con mucha experiencia y con mucho coco Háganle caso a lo que les diga Y cuando quieran pueden acceder también a mi canal Y yo les daré unos consejos también Baruchy de la Fuente es su canal Vayan a seguirlo también Porque es un contenido muy chido De nada hermano Un gusto ¡Suscríbete al canal! Gracias.